Bueno, ganancias y reapertura del canje son los temas claves, importantes que serán tratados hoy en el Congreso de la Nación, pero también hay otros temas para destacar. Fernando. Es así, Patricia. A partir de las 12 del mediodía, vos bien estás señalando los dos temas centrales. Ganancias en la Cámara de Diputados, que lo hablamos anteriormente, el tema del canje de deuda, la reapertura de lo que es el plan Cerrojo, en definitiva la ley Cerrojo sancionada en su momento por parte del Congreso Nacional y la reapertura del canje de deuda que esta iniciativa del Ejecutivo, que va a tener ya la sanción en el día de hoy en el Senado y este debate que va a pasar a la Cámara de Diputados. Decimos que la sanción está asegurada porque no solo están los votos en el Senado del Frente para la Victoria y los aliados, sino también los diferentes bloques de la oposición, por lo menos la Unión Cívica Radical, ya adelantó que va a acompañar esta iniciativa. Hablamos de otras iniciativas en el Senado y nos tenemos que meter en la Comisión de Salud del Senado Nacional porque hay un proyecto de ley, un marco regulatorio que tiene que ver con adicciones y con drogas y este tema es un proyecto que ya viene sancionado en la Cámara de Diputados, proyecto del diputado Horacio Pietragala que comenzó su tratamiento ya en el Senado Nacional. Primero lo estuvieron trabajando los asesores, ayer comenzaron los senadores ya a analizarlo, todavía no hay acuerdo como para sacar ya el dictamen, pero lo cierto es que este proyecto está avanzando en el Senado Nacional. Conversamos con José Cano, senador de la Unión Cívica Radical y además presidente de la Comisión de Salud del Senado Nacional. Nos parece que es fundamental hoy incorporar en la agenda y en el debate político la problemática que tiene que ver con la prevención y el tratamiento de las adicciones. Es una cuestión recurrente en cada una de las provincias que uno visita y sobre todo en los sectores más vulnerables, las Madres del Paco, las Madres de la Esperanza, las Madres de los Pañuelos Negros que tienen justamente su origen en reclamarle al Estado política activa que recuperan a los chicos que han caído en la problemática de las adicciones. Y lo decíamos hoy en el debate, cuando uno tiene recursos económicos está la posibilidad, cuando cae en un cuadro agudo, en un problema grave de adicciones, de recuperarse. Y si a ese cuadro uno le suma que no tiene recursos o familias que están en situación de riesgo vulnerable, por eso es fundamental que el Estado a través de esta ley que pretendemos sancionar, tenga una cobertura integral y genera la igualdad de oportunidad y el acceso al tratamiento de la recuperación para todos por igual, para el que vive acá en Capital Federal o el que vive en la Quiaca. Así que ha sido un debate bastante intenso, interesante, hemos decidido pasar a un cuarto intermedio, una nueva convocatoria para finalmente avanzar con la media sanción, digamos transformar la ley o las modificaciones que por ahí se están planteando, que una de ellas y una de las fundamentales tiene que ver con el presupuesto, con garantizar los recursos para que las provincias puedan aplicar este plan federal, digamos, de abordaje de las problemáticas que tienen que ver con el consumo y el tratamiento de las adicciones. Ahí está José Cano, el senador de la Unión Cívica Radical, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, este plan integral sobre el tema adicciones avanza en el Senado Nacional. Repetimos, 12 del mediodía de hoy, sesión en la Cámara de Senadores y sesión en la Cámara de Diputados de la Nación.